Atención Ahora lo hace bien. Ahora lo hace bien. Ahora lo hace bien. Ahora lo hace bien. Uno, más dos. Ahora dos. Otra vez. Uno, dos. Golpeo, bloqueo y bloqueo. Otra vez. Golpeo, bloqueo y bloqueo. Ok? Aquí. Dale. Golpea. ¿Tú golpea? Golpea, bloquea y bloquea. Golpea, bloquea y bloquea. Ahora. Golpea. Golpea. Golpea, tú golpea. Golpea. Y tú golpea. Golpea. Uno, bloquea. Dos y bloquea tres. Uno, dos y tres. Otra vez. Golpea. Y bloquea. Y bloquea. Así. Ok? Querida. No quiero que hagas esto ya. Si no, imagínense a alguien. Yo lo he hecho. Todo bien. Y mira, si yo fuera de ustedes, ¿no? Y yo voy a hacer esto, ¿no? De manera que me distorsiono todo. O sea, piensen que lo que dicen están, no, están lastimados en las articulaciones. Miren. Si yo hago esto, no me empujo. Ok? Pero si yo hago esto, no me empujo. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Es lo mismo. Solo que... Usan la energía aquí. Ok? ¿Me entiendes? Fuerte. ¿Preparados? ¿Están listos o no? ¡Sí! Ahí vamos. Ahí vamos. Atención. Atención. ¡Suscríbete! 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 ¡Los dos minutos! ¡Los dos! ¡Los dos libros! Un dos, tres ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Ahora! 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 ¡Ahora ¡Más fuerte! ¡Sin descendencia! ¡Más fuerte! ¡Mégale! Unslapsos de pelo Baja de dañada Al hospital de Fred ¡Gracias! ¡Qué ejercicio! ¡Wow! Gracias por ver el video.